¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente, que quiere buscarla? ¿Cómo ignorar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la ves, pero ella está ausente Hoy he salido como un logro, en el cuarto que fuera nuestro herido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y con mi llanto y mi sangre, pinte las paredes de nuevo color Y en las paredes su nombre, que escribí con tinta de mi corazón ¿Cómo ignorar que se ha ido si estoy naufragando sobre mi colchón? Y en su risa el barchar, dejó mil detalles en mi habitación Y en sus bonitos cabellos, en un paso, un beso, quiere ir y se dejó ¿Cómo evadir mi tristeza si ya no regresa, me ahogará el dolor? Y con mi llanto y mi sangre, pinte las paredes de nuevo color Y en las paredes su nombre, que escribí con tinta de mi corazón ¡Amigas!